La detención de Ulises de 14 años, al que llaman el niño sicario por asesinar a una persona en la denominada zona norte de Tijuana, ha prendido los focos rojos entre las autoridades y la población de todo Baja California. Nos dice que hay algo que está mal y que se tiene que recobrar la confianza en el ciudadano y en el gobierno para que juntos actuemos en estos temas tan lamentables como es el de privar de la vida a otra persona, y sobre todo por la edad. Es una situación que es muy desafortunada, muy lamentable, pero dejar claro que Tijuana no es eso ni debe serlo, Baja California no es eso ni debe serlo. Y desgraciadamente la enfermedad de las adicciones están afectando a mamá, a papá, y el resultado es el ejemplo del niño sicario. Tenemos que unirnos como sociedad, no podemos esperar que papá gobierno resuelva toda la problemática. Tenemos que trabajar en conjunto, sociedad y gobierno, para que no pase este tipo de eventos tan lamentables. Este caso y único en su tipo que se ha presentado en esta zona del país, demuestra cómo han quedado en el olvido los valores en lo general. Lo que vemos son el tipo de conductos precisamente, y este tipo de conductos en menores tiene que ver con la falta de valores en la sociedad, en la comunidad, en la familia. El no adquirirlos, el no estar pendiente de esos hijos, pues es lo que ocasiona que al final de cuentas el enganche que está afuera en este entorno un tanto difícil, bueno, pues a veces aprovechan esa oportunidad y son acechados y desafortunadamente terminan en lo que hoy nos acontece. Es un foco rojo para toda la sociedad, los tijuanenses y los bajacalifornianos, que tenemos que echarle mucho ojo y también revisar nuestros programas preventivos, nuestras políticas públicas para estar más cercanas a las familias, para atender este y otros problemas. Fue a través de las redes sociales como contactaron a Ulises, le ofrecieron más de 30 mil pesos por matar a su víctima. A nivel nacional existe una policía cibernética perteneciente a la Policía Federal, sin embargo, y aunque no cuenta con todo el recurso como el de esta corporación, la Policía Municipal de Tijuana ha logrado detectar algunos perfiles donde si bien no contactan a los menores de edad para asesinar a personas ni ofrecerles ese tipo de pagos estratosféricos, sí lo hacen para que cometan otro tipo de delitos. En donde ellos están monitoreando las redes sociales, nosotros en nuestra área de inteligencia no tenemos la capacidad para mantener todas las redes, pero de algunas páginas que nosotros ya tenemos identificadas, sí las estamos observando. Los tres niveles de gobierno cuentan con programas enfocados a la juventud para inhibirlos del delito. Sin embargo, este caso ocurrido la semana pasada demuestra que no son suficientes y que se deben de implementar medidas donde la sociedad esté más involucrada para proteger a los hijos. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, Unirradio Informa.